Hola chicos, os voy a presentar a alguien. ¿A algo? ¿A quién? Os voy a presentar... ¡A aquel él! ¿Queréis escuchar su canción? Vamos allá. Chuchururú, 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 chuchururú. Soy una guitarra pequeñita y me gusta viajar. Chuchururú, chuchururú. Vengo de una esma muy lejana que se llama Jaguar. Chuchururú, chuchururú. Si pasas una sola tarde conmigo, me convertiré en tu mejor amigo. Me llaman ukelele y esta es mi canción. Ukelele, ukelele, ukelele. Ukelele, 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 ukelele. Chuchururú, chuchururú, chuchururú. Chuchururú, chuchururú. Mis cuerdas son blanditas y soy fácil de tocar. Chuchururú, chuchururú. Al ser tan pequeñita, todas partes me podrás llevar. Chuchururú, chuchururú. Y si me presentas a tus amigos, los sorprenderás con mi sonido. Me llaman ukelele y esta es mi canción. Ukelele, 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 ukelele. Ukelele, 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 ukelelele, ukelele, ukelelele, 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 Gracias.